Bien, aquí estamos Bien Estamos Qué lindo que es estar acá Qué lindo que es estar acá Con Tina Tina Busigues Es lindo también que tu nombre Sea Tina Que todos te nombremos Por un nombre cariñoso Que es el acortamiento de tu nombre Desde siempre O sea, vos sos Tina Y has andado haciendo televisión Y radio y cursos Y talleres, y escribir libros Y dar clases, y atender pacientes Como psicóloga Pero seguís siendo Tina Y qué lindo cuando un profesional Es llamado por su nombre cariñosamente Más que quizás por su Formación, la licenciada Pero estamos con la licenciada Tina Busigues Tina Yo de chiquita un día decidí que me llamaba Tina Y nunca más nadie pudo convencerme de que me llamaba Cristina Así fue Así fue En el documento no me queda otra cosa Pero aún en cosas de la facultad Yo firmaba Tina Y entre paréntesis Cristina Muy bien En vez de al revés E imagino que así como elegiste tu nombre Que no todo el mundo puede O no todo el mundo tiene la fuerza de hacer eso Fuiste eligiendo tu vida Tu camino Como pude Como pudiste Como pudiste Pero siempre con muchas agallas Te conozco bien Les cuento que la conozco muy bien Y por eso la quiero también Yo también Lo pude el amor El espanto a veces Pero no de la una a la otra Pero no sobreponemos el espanto Exactamente Tengo que contar que con Tina En estados calamitosos En que la vida nos ha puesto Nos hemos reído mucho Siempre Así que es una de las personas Con la que yo más me río Y también hablamos de cosas muy sensibles Y también en algún momento Elegiste como psicóloga Tomar un camino atípico O sea que Llegaste a Freud por la borda Le diste las gracias Y te enamoraste de otras cosas De esas cosas Es que está hecha Hecha toda la cosa Toda la escritura que vos brindás Todo lo que vos haces Está hecho de lo que vos sos Y hoy tenemos Este nuevo libro Otro libro tuyo Ponerle vos el nombre completo Por favor Yo le puse como título Mindfulness Un camino vital de libertad Y Mindfulness Bueno es mindfulness Pero yo con lo de un camino vital de libertad Lo que quise poner Es que esto no tiene que ver con Caminos extraños Caminos artificiales Caminos difíciles Para nuestra cultura No tiene que ver con un silencio obligado Con una paz inventada Tiene que ver con la renovación de la vida Puedo decir que es un mindfulness inventado Bueno Es una cosa así Me encantó Me encantó La idea de inventado Que la citaste Creo que La autoliberación Es inventarse a uno mismo Reinventarse De De Construirse De como nos armó el sistema La crianza La cultura Así que Creo que Invitar a la libertad Tiene un Tiene un Me encanta esta idea ¿No? De hacerlo de un modo No siguiendo dogmas antiguos Sino a nuestra usanza De nuestra A nuestro modo El libro en sí Es una invitación A practicar Pero quería avisarles A quienes estén empezando A escuchar esta charla Que si bien Estamos hablando del libro No hace falta que tengan el libro O que vayan a tenerlo después Esta es una charla Sobre la vida Esta es una charla Entre Si se quiere Dos mujeres Acostumbradas Adiestradas Para vivir con intensidad Y tratando De hacer práctica En cada ocasión Que la vida presente Entre las difíciles En las hermosas Y te pregunto Tina Vos sos artista plástica También ¿De qué manera Malfournes Incide Incidió Viste incidir En tus pacientes En que la vida Se vuelva más creativa ¿Qué es una vida Más creativa? ¿Qué es parte De las propuestas Que vos señalás? Una vida Más creativa Es Una vida Donde uno Se va animando A cada pasito Donde uno Se anima A equivocarse Donde uno Se anima A correr riesgos Y a Asumir que Equivocarse No tiene por qué Ser una catástrofe Nosotros venimos De una Difícil y cruel Cultura Del éxito Y el éxito Es algo tan efímero ¿Qué es el éxito? Salir a los diarios Ganar plata ¿Qué cosa será El éxito? Porque en realidad Nosotros vivimos En lo que es La vida De todos los días Y el ser creativo Es algo que uno Puede hacer Todos los días Con cualquier cosa Que haga La diferencia Es que si yo Me animo Con una cosita Así Posiblemente Cuando se plantee La cosa Así También me anime Pero hay que tener Un entrenamiento La vida Es un Continuo Entrenamiento La vida Vino sin Sin manuales Instrucciones Y la vida Es algo que vamos Haciendo Que vamos haciendo Todos los días No hay nada Que esté hecho Por suerte Y lo que está hecho Es viejo Aún lo que está Construido En nosotros Es viejo Yo terminé Este libro Este libro Es una historia De vida ¿Sí? En realidad Es una recopilación De hechos De vidas Propias Y ajenas Lo terminé Creo que en octubre Noviembre Del año pasado Y si tuviese Hoy que escribirlo Seguramente Tendría otra forma ¿Por qué? Porque reniego De eso No porque Ya no soy esa Cambié muchísimo No Pero lo diría De otra manera Claro Porque entre medio Me pasaron un montón La vida también Me construyó A mí En estos meses La vida Me construyó Me deconstruyó Y me construyó Y con eso Que me construyó Hoy Lo escribiría De otra manera No quiero decir Lo escribiría mejor No No se trata De valoración A veces Eso es en lo que Caemos siempre Que es Lo haría de otra manera Implica Lo haría mejor No lo haría mejor Lo haría de otra manera Claro Claro Hay un momento En donde vos propones El no saber O sea El ítem Mindfulness Y el no saber Y me da la intención De que tiene que ver Con esto Va por este lado ¿De qué se trata El no saber? ¿A qué invitas Cuando le decís A un paciente? Mirá Es mejor Que Practiques El no saber ¿Qué es eso? Mirá Yo creo que Una frase Que nos da Una falsa seguridad Y sobre todo Nos cierra Las puertas A eso que la vida es Es decir Yo sé Porque una vez Que yo sé Allá adentro Ya no No puedo poner Nada más Ninguna posibilidad De dar nada más Vos sabés muy bien Que Yo Muchas Y muchas cosas De tu mano Durante muchísimos años Y muchas charlas Y muchos cursos Y uno de los Miedos que suele tener Quien habla en público Es Me van a preguntar Algo que No sé Yo casi siempre Empezaba las conferencias Diciendo lo mismo El que quiera Preguntar algo Pregunte Lo que quiera Y pregunte Sin miedo Porque Muy probablemente No sepa Pero si tenemos La suerte De que sí sé Eso que me estás Preguntando Te voy a poder Contestar O a lo mejor Si vos me decís ¿Por qué me lo están Preguntando? Entre vos Y yo O entre otros Podemos encontrar Una respuesta En un primer momento La gente se queda Desconcertada Porque nosotros Tenemos Esa idea Escolástica Esta que está Parado acá O yo Esta que soy La que está Acá sentada Entrevistada Nada menos Que por Virginia Gawel Es la que sabe Porque si Virginia Lo que sabrá No, no compres Nada hecho No es así Yo lo único Que sé Es casi diría Que es lo que no sirve No es que no le sirva A nadie Le va a servir A otro Pero ya no me sirve A mí Porque eso Ya lo sé Mira Yo tengo una Receta maravillosa De torta La hice la semana pasada Y yo le tengo que tirar Porque es una piedra Porque está envejecida Algo así es lo que yo sé Lo cual Yo digo Sí Lo cual da paso Vos tenés Y se nota Vos sos una campanita O sea Tenés mucha alegría Mucha vitalidad Y creo que parte De lo que Transmite Lo que vos escribís O lo que vos decís O lo que vos Lo que vos hagas Transmite esa campanita Que tenés en el corazón Que también Tienes ese nombre ¿No? Como un tilín-tilín Es eso Es como Lo que está detrás De todo lo aprendido Es lo no aprendido Que parece que Cuando uno puede Decir no sé Le damos permiso A eso no aprendido A que aprenda Lo nuevo Pero también Que a lo mejor Traiga Su información Su conocimiento O sea Sos una gran amiga De tu propio inconsciente Y eso es un logro Muy profundo De una persona Uno podría decir Ante esas cosas Si son Puntos de partidas O puntos de llegada ¿Sí? Yo diría Que son Una especie De manera De ser En el mundo Siempre Fui así No Uno va Aprendiendo Uno Uno se va equivocando Vos me decís Virginia Vos sos una campanita Tantas veces He sido una campanita Desafinada Tantas veces Se me oxidó Tanto la campanita Pensando Que ya no iba a sonar más ¿Viste? Y sin embargo Bueno Acá estoy Contente No sé Sería un absurdo Si yo dijera La cuarentena A mí me ayudó La cuarentena La epidemia La pandemia Se llevó A millones de vidas Ha sido una cosa Terrible En lo personal Yo Durante la cuarentena Me reinventé ¿Y qué es eso? Y dije Yo voy a ser escritora Y yo me diría Si esta mujer Está loca Mira No tanto Publicé dos libros El año pasado Y tengo ahí Un par Esto es un ejemplo De vida No sabés Que te estoy diciendo A vos que estás Del otro lado Si yo con 70 años Pude escribir Y publicar Dos libros Vos podés hacer Con tu vida Lo que quieras En la medida Que te animes A tirar Lo viejo No te No te asustes Nunca vas a quedar Desnudo Ni desamparado Porque todo eso De uno Está agarradito Por ahí Por las paredes Pero va a poder Entrar lo nuevo A entretejarse Con lo viejo Y eso va a dar Un telar Mucho más rico Si yo hago Un telar De cuatro hilos Puede ser Muy bonito Pero si yo hago Un telar De cuatrocientos hilos Va a ser Mucho más rico Y eso se trata Que uno Podemos tener Una vida Mucho más rica Parecía ser Que en ese En ese momento En que vos decidís Bueno Bajo estas circunstancias De confinamiento Y para quien Nos escuche Desde el exterior Y no lo sepa Argentina tuvo El confinamiento Más largo Del mundo Un año Un año De estar Confinados Etcétera No solo eso Bajo las circunstancias Que vienen Uno ve Qué es lo que puede hacer Y O se viene abajo O bien se viene abajo Pero luego se levanta Esa campanita Que estaba oxidada Vuelve a sonar ¿De qué manera Vos ves que Mindfulness En la práctica Cotidiana Como vos la planteás Que no es estar Con la espalda rígida Y los ojos perdidos Y con cara de místico Es una cosa Sin pretensión Y a la vez Tenés toda la información Para hablar Del mindfulness Y lo científico Las neurociencias Y demás O sea que eso También está Y está bueno saberlo Pero a la hora De la práctica Uno es más bien Como un ser Como lo que es Un ser de la naturaleza ¿De qué manera Mindfulness Nos asiste Este tipo De mindfulness Nos asiste Para poder Volver a nuestra Frescura Mira Volver a nuestra Frescura Tiene que ver Primero Con recordar Que en algún Momento Fuimos frescos ¿Qué nos pasó Por el camino? Y ahí yo puedo Empezar a Deshojar La margarita A todos Nos pasaron Montones De cosas Yo puedo Andar Con Ese Valijón Pesadísimo Cargado Que me va a servir De excusa Para muchísimas Cosas Que es Yo esto no lo puedo Hacer porque Y aquello no lo pude Hacer porque Y esto no lo puedo Encargar porque Y aquello no lo puedo Decir porque Y me voy a quedar Atado En un sillón De tortura Que dice La pobre no pudo Vivir porque ¿Sí? Porque Pero es una cosa A ver Virginia Vos y yo Tenemos la misma Profesión Y a veces Las profesiones Suelen ser Una cárcel Y la profesión La profesión De psicóloga Psicólogo Es una cárcel De dogmas Que hay que animarse A romper El día que uno dice ¿Sabes qué? Yo esto ya no lo creo más No lo quiero repetir Porque Ni para mí me sirve Es el momento Que uno empieza A poder Pensar Que hay algo Que puede aparecer En uno nuevo No lo busquemos Lejos Yo en la parte De la que cuento En el libro Y no quiero hablar del libro Quiero contar Un poco de dónde vengo Yo Atravesé La década Del 70 Por mis 20 años Esto dice que yo Muriera por las cosas De oriente Todo venía De la India Todo era De por allá Pero ¿Sabés qué? Tenía poco que ver Con mi vida Porque yo soy Argentina Más cerca de ser Mirame el color del pelo Más cerca de ser De huelche Que de ser Asiática Yo vivo en el sur Del conurbano Conaerense No tengo nada Que ver con Bombay ¿Dónde iba yo a encontrar? ¿Sabés dónde vas a encontrar? En lo tuyo De todos los días Mirá Está mucho Mucho más cerca De lo que vos crees Si te animás Si te animás mínimamente A hacer una guía Por ejemplo ¿Dónde estás hoy? ¿Vos te animás A escribir En un papelito ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu situación? ¿Qué es lo que más? ¿Tu situación real? ¿Yo soy Hombre, mujer? ¿Soy grande? Bien Esto es lo que fulano es ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que más me gusta De mi vida? ¿Qué es lo que menos me gusta? Porque a veces uno dice Yo quiero cambiar Y yo digo Espera, espera Despacito Porque si es cambiar Vamos a cambiar A Rodríguez por García Y García va a tener Sus otros problemas Entonces Cuando se habla De autoconocimiento Y se habla De silenciar La mente Yo digo Eso no es un punto De partida Eso no es un punto De llegada Eso es un punto De partida Yo tengo que saber Si voy a ir en barco O si voy a ir en tren O si no voy a ir A ningún lado Pero para todo eso Yo tengo que poder Silenciar mi mente Y acá empezamos a ver ¿Cuáles son esos ruidos? ¿Qué es lo que a mí Me picotea la cabeza? O sea que es aprender A auto observarse Más que a pensar Y analizar Y analizar Y pensar Hay que ser humilde Hay que ser humilde Hasta que uno pueda Instalar En uno mismo Un observador Reflexivo Hay que instalar Un humilde curioso Alguien que Alguien que Que te mire Y te diga Bueno A ver Tinita Hoy a la mañana Te enojaste Porque el sodero Te tocó el timbre A las ocho De la mañana A ver ¿Qué es lo que te pasa A vos? No alcanza Con que yo diga Bueno me enojé No, no, no Si vos querés saber Quién soy Quién sos Por ejemplo Tenés que saber ¿Qué es lo que te enoja? ¿Qué es lo que te enoja? Y posiblemente Si vos podés encontrar Cinco o seis cosas Que te enojan Puedas decir Ah mira Acá hay un patrón Entonces Esto no lo voy a perder Porque posiblemente Este patrón Sea algo Que a mí me está poniendo El piecito Cada vez Que yo quiero Hacer nada Entonces Yo digo Ah Ya sé Que a mí Me enoja Tal y cual Cuidado Porque en ese Ya sé Hay otra trampa Que es que yo Lo cierro Ah esto ya sé No, no, no Ya sé No me alcanza Vayamos con cuidado A ver Yo transité Muchos caminos Donde el autoconocimiento Era una cosa Muy ardua Muy difícil De hacer Casi Para un estoico Como yo De monjas No tengo nada De camino monástico Salvo Salvo búsquedas ¿No? Eso Son cosas a tomar Como con mucha seriedad Yo digo Vayamos por la búsqueda Cotidiana ¿Sí? Que es A ver ¿Qué es lo que te pasa? ¿Tenés algún Un sueño? Vayamos por lo más lindo Porque siempre Tenemos que buscar Por más oscuro ¿Qué son las cosas Que te enojan? ¿Cuáles son las cosas Con las que vos Lástimas a los otros? Yo diría Vayamos Seamos amables Seamos amorosos Empecemos Por nosotros A ver ¿Qué te gustaría hacer? Y ahí empiezan las excusas No, yo no puedo No, no Animate a pensar Animate a pensar Vos que estás Del otro lado Nada más que eso ¿Qué es lo que te gustaría hacer? ¿Tenés posibilidades De hacerlo? ¿No? ¿Está demasiado lejos? Bájalo un poquito Al plano cotidiano A ver Si no es el de la gran luz Que sea la de la linternita Pero algo que vos Puedas hacer ¿Sabés por qué? Porque la vida Pasa muy rápido Y se va Se va entre medios De excusas Entonces Buscar en uno Buscar en uno Empezá a buscar Más que Castigarte Por cómo vos Lastimás A los demás Empezá a preguntarte Cómo vos Te lastimás a vos A partir de ahí Empieza Con el pequeño cambio Empieza A ver Otra cosa Y otra cosa Y otra cosa Que es lo que a vos Te pasó Desde que escribiste El libro Por ejemplo Hasta ahora Empieza a ver Otra persona Empezamos a ser Otra persona En vez de una máquina Repetidora De automatismos Exactamente Exactamente Porque el automatismo Siempre es lo viejo Vos escribiste Un libro maravilloso Que es Terminemos con el auto Odio No tiene que ver Con esto Y sí Y sí Con todas esas Cantidades de cosas Que nos decimos A nosotros mismos Y que tantos daños Nos hacen Cuando Cuando invitás A la práctica De mindfulness Respecto de mirar Esos patrones Son Mirarlos en la soledad Y el silencio Arriba de un almohadón Los ojos cerrados O algo así O es también En medio de la vida O es las dos cosas ¿Cómo lo planteás Tina? Mira Yo una vez Dando unos cursos De este tipo Siempre enviado material Uno de los capítulos Se llamaba Me pica la nariz Me pica la nariz Porque yo recuerdo Una vez Haciendo uno De estos retiros De silencio Donde yo estaba Donde yo estaba convencida Que en el momento Que dijeran Hay que cerrar los ojos Y hacer silencio A mí me iba a empezar A picar la nariz Yo de ese tiempo De ese espacio No recuerdo nada No encontré Nada más En mí misma Salvo El esfuerzo ¿Por qué no me pica La nariz? Entonces Yo a partir de eso Cada vez Que he propuesto Prácticas Es Por favor Al que le pique La nariz Que se la rasca Porque son más Son más las veces Que nos pica La nariz Que las que no nos pica O las que vamos A toser Yo por ejemplo Acá tengo agua Cuando empecé A dar estas charlas Hace ya Demasiados años Yo soy muy alérgica Solía tomar un antialérgico Para no toser Y hoy digo Ay, qué cruda que estaba Dios mío Qué bueno Hoy Si tengo que toser Toso A ver La vida no es sentada En un almohadón La vida no es En medio de incenso Por más que nos Que nos encante La vida es En medio de esto En medio de esta tos Que acabo de tener En medio de Esta charla En la que seguramente Virginia me va Reorientando Porque yo empiezo a hablar Y me voy Quién sabe Pero la vida es esto La vida es Las prácticas De mindfulness Tienen que ver Con Aquí Y ahora Los que hemos Caminado Algunos de estos Caminitos Seguramente Hemos Proyectado Como que Íbamos a ser Más buenos Como que Íbamos a encontrar El paraíso Aún dentro De uno mismo Allá Y después Yo pasé Ya con los años Que tengo muchos Allá y después Y todavía No encontré No encontré El paraíso Lo mejor Que pude Encontrar Fue A través De mindfulness Estas prácticas Sencillas Pero que a través De sumar Sencillez Más Sencillez Fui Animándome A Asomarme A la Complejidad De lo sencillo Que es La vida Aquí Y ahora Porque uno No vive Sentado En un almohadón Yo todos los días Salgo a trabajar Como cualquiera De nosotros Y a mí Me suena el teléfono Y a lo mejor En algún momento Se abre la puerta Tampoco puedo poner Un candado Porque esté en medio De una charla Porque la vida No es así La vida Es una Continua Quedaría mal Si te dijera Una continua Interrupción Porque sería Como si yo Soy el centro Del universo Y son los demás Que me interrumpen Seguramente Yo soy una Pesadísima Interrupción De la vida De nosotros Yo digo La vida es Un entramado Sumamente Complejo Y en medio De ese entramado Tendremos que encontrar Nuestro lugar Un lugar Que tenga El suficiente Silencio Interior Como para que yo Pueda escucharme Como para que yo Pueda Observarme Como para que yo Pueda escuchar A los demás Y observar A los demás Una cosa Que a mí Me enamoró De mindfulness Es El espacio Que se les da A los otros La compasión La gratitud Hay demasiados Caminos Aún De caminos Terapéuticos ¿Sí? Donde todo Se centra En uno ¿No? En el propio bienestar Yo tengo que vivir Mejor Yo tengo que encontrar La paz Yo tengo que poder Trascender Porque yo Y porque yo Y porque yo Y en realidad Estamos haciendo Un universo Ombligocéntrico Claro Mindfulness Tiene esto Aparecen los otros Y aparezco yo Y aparecen Los otros En la misma medida Que aparezco yo Y yo pido Entrar en la vida De los otros Cuando necesito Porque también Nos hemos educado En el no pedir O en el no necesitar Hemos tenido Una educación Sumamente artificial No sé ¿Qué pensás de esto? ¿O me estoy yendo? No, no Al contrario Mira Lo que es hermoso Es que vos Estás hablando De De una práctica Que evidentemente Echó raíces En tu vida Hace mucho tiempo Vos has Andado caminos También Los caminos Los caminos De la contemplación De la devoción Y poder llegar Con esta frescura Que vos tenés A decir Bueno El lugar de práctica Es la vida Cuando se Se nos invita A trabajar Nuestras emociones Y demás Pareciera ser Que el asunto Es que uno pueda Estar aquí y ahora Pero aquí Es otro lugar No acá En mi casa Y no acá En este barrio Y no ahora Porque me duele La espalda O sea Listo Voy a aprender Como es así Ahora Para cuando esté En un lugar lindo Y en un momento Maravilloso Podré estar En el aquí y ahora No, no era así No era así Ahí viene Vinotashi Mi perro Y me encuentro Hablando con él Y le digo Ya voy Y claro Es mentira Ya voy Es después iré Nosotros decimos Ya voy Ahora te lo doy No, no Ahora te lo doy No porque estoy aquí Ahora Es ahora Cuando le estoy diciendo Ahora te lo doy Estoy hablando del después Y me encuentro Coloquialmente Diciendo Mira la cantidad De trampas Que tenemos En el lenguaje Entonces De alguna manera El aquí y ahora Es Sí La sala del dentista Con la boca abierta Y la distancia A punto de ponerse Y curiosamente Cuando uno está Familiarizado Con su interior Y sabe lo grande Que es todo eso Adentro De uno y del otro El dolor Queda en un espacio Mucho más grande Entonces no es Yo y el dolor Y es nada más Que dolor mi vida O sea que si tu campanita Suena es porque Me consta No es que el dolor No haya pasado No pase por tu vida Sino que simplemente Vos sabés que la vida Es el dolor Y todo lo demás Y ese todo lo demás Es un montón Y ahí están Los otros también Y por eso La compasión Y el disfrute Y la alegría Ahora está La fiesta Del libro Porque es eso La feria del libro Es la fiesta Es la fiesta Es la fiesta Y Ahí vas a estar Vos tinita Querida Y me gustaría Ahora esto está siendo En abril De 2022 Ya en mayo De 2022 Va a estar la feria Funcionando Y vas a estar ahí Vas a estar ahí Para que te puedan Ver Saludar ¿Tenés el libro a mano? Porque yo no lo tengo Así nos hemos Lo tengo A ver la tapa A ver esa tapa Es preciosa la tapa Felicitaciones A la editorial Y a la diseñadora Habla de libertad Habla de arte Habla de una limpieza En el modo En que está construida El tipo de letra Creo que hace honor Al libro Y la editorial es DNX Del nuevo extremo Del nuevo extremo Tengo muchos libros Valiosos Del nuevo extremo Sí Claro Para los que no puedan Ir a la feria del libro ¿Dónde se consigue El libro Tina? Porque a mí me Tienes ganas De recomendarlo Bueno El libro Como lo distribuye Océano Que es una distribuidora Nacional El libro se consigue En cualquier librería Del país De Argentina ¿Y Tina está en formato E-book o todavía no? Todavía no Todavía no Por el momento Está en físico Ya está Y en la feria ¿Cuándo vas a estar allí Hablando con la gente Firmando ejemplares Y demás? Yo voy a estar El 7 de mayo En el stand Perdón 822 El stand de DNX A las 6 de la tarde En el Salón Verde Precioso Están Precioso horario Precioso Y precioso día Buenísimo Sí Porque Perdón Como este es un libro Que Como decíamos Hace un rato Básicamente Más que teoría Lo que tienes Básicamente práctica Para que te vaya orientando Me invitaron De la editorial Para que haya Un espacio En la feria Como para justamente Poder contestar Preguntas Buenísimo Para poder contestar Preguntas Porque no es un libro Por supuesto Que es un libro Que te lo llevas Y no lees Pero para que explique Un poco esto ¿No? De por qué Esas prácticas ¿Cuál es el sentido? Porque En realidad Tiene más práctica Que teoría Buenísimo Tina Querida La verdad Que lo celebro Sos una de mis Hermanas Queridas Así que Bueno Ahí está Nuestra charla La idea La idea Era poder Convidar Un poquito De lo que Significa esto Porque estoy segura De que tu palabra Y tu modo De transmitir Aún para quien No pueda acceder Al libro Seguramente Se lo va a guardar La experiencia Se va a guardar Va a volver a escuchar Esta charla La va a compartir Y a lo mejor Puede estar En el stand O puede De alguna manera Ponerse en contacto Contigo Supongo que En el libro Bueno Vos estás en las redes Estás por todas partes Así que Igual bueno Al compartir este video Vamos a poner los datos Para que te puedan ubicar Y ya no sorprenderás Con otro nuevo libro Y otro más Y otro más Así que Tina querida Te dejo un abrazo inmenso Gracias por este rato Y gracias por estar en mi vida Y a todos los que estén Aquí ahora Que es una hora Prolongada en el tiempo ¿Qué le dirías A la persona del futuro? A la persona que Viste que uno Es casi eterno Lo más parecido a ser eterno Es estar en internet O sea que De pronto Nos van a estar escuchando En el 2032 Por ejemplo Si la humanidad existe Y todo lo demás Que ya sabemos ¿Qué le dirías A esa persona del futuro? Qué buena pregunta Ese no se me ocurrió No se me ocurrió nunca Mira Yo jugaría a él A que la persona Que esté escuchando Hoy ¿Sí? 2022 Acá Abril En este momento En el 2032 Si es que estamos Si es que estoy Se comunique Seguramente por las redes Y diga Si esto Que hablamos hoy Le sirvió Si fue de alguna manera No abre cabeza Si abrió camino Si sembró algo Si Bueno Ojalá Yo he encontrado libros Que a mí me abrieron La cabeza Y encuentros Como fue Me encuentro con vos Que no lo vamos a contar Porque tiene que ver Con tu historia Y con la mía Alguna cosa Casi Casi Mágica Bueno Hay que creer Que si uno tiene La cabeza abierta Esas cosas Pasan Pero bueno Mirá que pregunta Te espero en el 2032 Contame por favor Que te pareció Virginia Te agradezco Hermana de mi alma Esta charla Un beso enorme Cariños a todos Que disfruten del libro Y que hayan disfrutado De este momento juntas Hasta la próxima Tina querida Seguiremos charlando Gracias Mil gracias Seguimos charlando Gracias Gracias